Es mi tierra, mi gente, mi cultura, mi música Es mi tierra, mi sangre, mi historia Linda, pero no hay nada como mi latina Aquí en Jucuapa yo tengo lo mío Aquel anciano se estaba en lo sombrío Historia nave entre montañas y ríos De aquellos viejos tiempos, corazones vividos No entiendes broda, aquí no hay moda Aquí el dolor con la música se ahoga Un crucifijo de puño en mis manos Por mi pueblo Jucuapa sagrado Esta es mi sangre, mi tierra Me muero y despierto en esta linda tierra Llena de montañas y ríos Aquí no hay miedo, despierto con lo mío Jucuapa, como te amo tanto Tú me das fuerza, por eso me levanto Esperando un día, esto va a cambiar Mientras tanto, a Jucuapa voy a cantar Me quiero, mami no te miento La más linda rosa del jardín Me fascinas, mi mujer latina Esta linda historia, yo la escribo para ti Es mi tierra, mi gente, mi cultura, mi música Es mi tierra, mi sangre, mi historia Linda, pero no hay nada como mi latina Yo veo a mi pueblo, ya veo a mi gente Somos los guerreros de la perla de oriente Resuelvo mis problemas luchando en esta guerra Aunque toca duro, siempre lleno mi nevera Jucuapa, es mi tierra linda Te escribo esta historia, esta linda rima Esta arhuana pa' mi gente, esta linda tierra Jucuapa, la llevamos en la mente Muchas calles, avenidas que cuentan historias Gentes agradables, amaneceres, radiantes Jucuapa, ciudad que nos vio nacer Crecimos en tus brazos, moriremos Pero en tus recuerdos quedaremos Jucuapa, puedo observar grandes ocasos Mujeres lindas que nos dan cariño Madres dando sus consejos Y aquellos chicos caminando por un estrecho camino A mi no te miento La mas linda rosa del jardín Me fascinas, mi mujer latina Esta linda historia, yo la escribo para ti Me gustas, me gustas mi baby Tan bonita, tan sensual y sexy Me gustas como te mueves así Ven conmigo yo te digo, lady Me gustas, te gustas, te gustas, te gustas La bolita tan sensual y sexy Me gustas como te mueves así Ven conmigo yo te digo, lady Linda mi gente, linda mi cultura, linda mi música Linda es mi tierra, linda mi sangre, linda mi historia Linda, pero no hay nada como mi latinalidad Esto es por lo mío, esto es por la familia, por mi pueblo unido Porfucuapa, esto es Targuana Chonky, Gabinke, Choke, Tommy, Robben, Boyle, sí A esto es Targuana No hay nada como mi Gracias por ver el video